Libera tu mente Saludos locones y locones, yo soy el locon gamer Vamos a empezar con libera tu mente Vamos a hablar sobre que la prensa sigue fallándole al jugador Lamentablemente la prensa está más de parte de las compañías Le importa un pepino realmente el jugador, sus usuarios Y da pena y vergüenza que cada vez vemos que la prensa es un aliado del marketing Y realmente no es esa luz para que el jugador sepa a lo que va, por ejemplo O ser esa guía para el jugador para saber realmente si puede comprar o no un videojuego Tenemos el reciente videojuego llamado Returnal Que lamentablemente la prensa lo está vendiendo como un triple A Y no solamente como un triple A Te lo vendía como un videojuego a 4K nativos Muchas de ellas te lo ponían en el análisis 4K nativos, 5 estrellas Luego que veías la página Eran páginas que no tenían que ver la gran mayoría Que le daban 100 con videojuegos Sino móviles, farándula y ese tipo de cosas Entonces tú dices, bueno Cuando ves que la prensa ni siquiera hay cosas que no le deja clara a un usuario Donde muchos de ellos pensaban que era, por ejemplo, el videojuego Returnal Era un shooter en tercera persona con toques de terror No íbamos eliminando monstruos Avanzando, mejorando y para adelante Pero muchos de ellos se han topado con prácticamente una sorpresa Y es que no se han enterado que es un Rockalite ¿Qué sucede con esto? Que este tipo de videojuegos Como dije anteriormente en mis videos Son videojuegos que si te eliminan Vuelves al inicio Hasta que aprendas, te memorices todo Y también vayas subiendo el nivel de nuestro personaje Hay mucha gente que se está quejando que quiere un guardado temporal Pero hay mucha gente que no entiende que hay ítems Que luego te dan, por ejemplo, segunda oportunidad O más vida, ¿no? Según tú vayas avanzando lo puedes conseguir Pero poco a poco tienes que ir descubriendo el videojuego También se puede entender que buscan un guardado Por ejemplo, que si tú apagas la consola O te pones a jugar otro videojuego Te dejen en el mismo lugar Se puede entender como lo tienen otros Rockalite Eso, estoy de acuerdo con eso Pero hay muchos que se están quejando Que quieren guardado Cuando es un Rockalite Y lo encuentran difícil Pero la prensa no fue clara con esto Hubo algunas que sí hicieron referencia A lo que es un Rockalite Pero otras prácticamente se lo pasaron Ya saben por dónde Y no decían nada de esto Estamos viendo últimamente, por ejemplo, en España Que haya un montón de Returnal de segunda mano Porque cuando ven de qué va el videojuego No le gusta Y no quieren perder tiempo No le gustan los retos Y automáticamente lo vendo No es el shooter típico Ya saben del misterio que yo creía Aquí quién falla realmente La desarrolladora Sony Realmente ellos te van a querer vender el producto Pero si tú tienes parte de la prensa Que te ayuda a vender ese producto Claramente lo van a vender Y ya que el jugador Que se entere Que se entere el jugador Bueno Que cuando ellos lo jueguen Si les gustó, les gustó Y si no les gustó Me importa un pepino Ya me lo compraron Y es lamentable ver este tipo de cosas Lo peor que yo he visto es Que te lo están vendiendo como un AAA Y mucha parte de la prensa Te lo pone claramente AAA Y el videojuego no es AAA Usted quiere saber qué es un AAA Juegue God of War Juegue Uncharted Juegue The Last of Us Juegue Ghost of Tsushima Horizon Zero Dawn Ese tipo de juegos Jueguelo y compárenlo Son videojuegos De Playstation 4 Y se ven mucho mejor Y no que se vean mucho mejor Tienen más detalles E incluso Lo hacen quedar mal Al Returnal Y es una realidad Entonces ¿Cómo tú me vas a vender un título? Que es un Rocket Light Que sabemos que este género Tampoco es un género Para ser AAA En un sentido Oh Dios mío Un Rocket Light AAA Un juego que Tiene sus mecánicas Pero es sencillo Quien haya jugado un Rocket Light Lo sabe Que es sencillo Y este videojuego Yo no le veo AAA Por ningún lado Lo dije Mucha gente me criticó Mucha gente me lanzó Mucha M Pero mucha gente me dice Que lo ha jugado Locón Tiene esa razón No es un AAA Porque si tú lo comparas Con los que yo te mencioné De la pasada generación Tú dices Espérate No es AAA Es como por ejemplo Vamos a poner un ejemplo Cyberpunk Tendrá un montón de errores Tendrá un montón de cosas Pero de que Usted lo juega Sabe que es un AAA Porque usted nota Que es un AAA Pero Returnal No te da la sensación De ser un AAA Pero Sony Te lo quiere vender Como un AAA Usa la prensa Y la prensa Ayuda a Sony A venderte el título Como un AAA 70 dólares 80 euros Y para mí no lo vale Y lo sigo manteniendo No estoy hablando Del videojuego Porque no lo he jugado No puedo decir Si es malo No puedo decir nada Yo no hablo de eso Yo hablo de lo que estoy viendo Del feedback De los jugadores Que muchos lo están vendiendo Muchos están decepcionados Que pensaban Que era otra cosa Porque la prensa Tampoco ayuda La prensa No es ese rayo De luz Ese rayo Para aclararte La mente Para decirte Mira Ten cuidado aquí El videojuego Tiene esto Esto y esto Tienes que tenerlo En cuenta No Lo menos que ellos Quieren es Hablarte de esto Claramente para que Tú lo compres Es una realidad Y es una pena Que hoy en día El usuario El usuario No tenga un apoyo De la prensa Como años atrás Y hay que ver Porque siempre ha estado Pero yo pienso Que antes Había prensa Más responsable Hoy en día Son parte Lo que buscan Es visitas Ganar dinero Ya son muchas Compañías Se puede decir O empresas Usted va a una De estas páginas Usted no va A un chinchorro Usted va A oficinas Y puede que cada No sé ciertos Por ejemplo Reporteros de ellos Tengan sus oficinas Que no estamos hablando Que son chinchorro Entonces que Es una lástima Esto eh Que la prensa No apoye El jugador Que la prensa Sea parte Del marketing Yo creo que Mayormente siempre Lo ha sido Y hoy estamos Viendo mucha gente Quejándose Mucha gente Que Dios mío Al parecer Se están enterando Que es un Rocklight Pidiendo hasta Algunos Pidiendo Que haya un guardado Pero que gracia Tiene un Rocklight Que haya guardado Más allá del guardado Si aún no te han matado Que tú te quedes En el mismo lugar Aunque por ejemplo Cambies el videojuego O apagues la consola Como son los demás Totalmente de acuerdo Pero hay gente Gritando porque Quiere Que se salve Que haya Safe game Porque hay gente Que lo quiere fácil Y porque hay gente Que bueno Dice no Está muy difícil No lo voy a jugar Lo vendo O empieza a exigir Como puse el twitter De este usuario Vuelvo y lo pongo Donde le dice Mire Si el juego Está hecho así No se queje Y disfrútelo Está hecho así Pero lamentablemente También estamos Ante una comunidad Que hoy en día Se quejan Bastante De los retos Recuerdo Con Sekiro Recuerdo Con un montón De videojuegos Que lloraban A gritos No Pero también La prensa Con este juego No ha sido Muy transparente La propia Sony Con la resolución Tampoco lo ha sido Hay gente Que me dice Locón Entra ahora Entra Para que tú veas Que dice 4K dinámicos Pero luego Tienes a Digital Foundry Que te dice Que eso ni es 4K dinámicos Eso es Reconstrucción Con cheque board A 1080p Entonces Yo no puedo Estar discutiendo Con estos Fanboy También Y la verdad Pon 1080p Con cheque board Y ya Pero no lo van a poner Porque no le conviene Porque lo están vendiendo 80 euros 70 dólares Y la prensa También te lo vende A 4K Todo lo que yo digo Es con pruebas Y argumentos Yo no estoy mintiendo Y es lamentable ver Que hoy en día Lamentablemente Cada vez más La prensa Es parte Del marketing Y no de una solución Y no por ejemplo De decirle O una orientación Para el jugador Por eso Game Pass Está desfasando A la prensa Porque no te cuesta nada Tú pagas el servicio Hay un montón de juegos Y si sale un videojuego Por ejemplo Second Extinction Y no te gustó Ya No te gustó Ya tú lo probaste Tú lo jugaste Pero si una compañía Le mete marketing Y le mete como Si fuese un triple A Te lo vende como un triple A Second Extinction Y tú lo juegas Y dices Pero esto no es un triple A Me están vendiendo un juego Que no es un triple A Pero si tú lo juegas En un servicio Como Game Pass Y la prensa Te lo puede vender Como triple A Tú vas a decir Mire Eso no es triple A Yo jugué el videojuego Lo vi Y no es triple A Entonces que También por ese lado Ojalá Que Playstation No Su Playstation Now Sea también como una vía Para evitar a la prensa Que lamentablemente Hoy en día no es solución Si no es parte Del problema Que tienen muchos De los jugadores Señores Será Hasta la próxima Libera Tu mente Que la próxima El futuro Que la próxima La próxima ¡Gracias!